¿Y dónde estamos? Hermanito, ¿qué estás haciendo? Oye, por cierto, ¿por qué hay aquí un diamante? Hermanito, ¡qué media de suerte! ¿Que me encontré un diamante en el suelo? ¡Dámelo! ¿Cómo que es tuyo? ¡Eh, eh! Hermanito, ¿que alguien me ha lanzado por las de nieve? ¡Oye, tú! ¡Ah, ah, que Juansito! ¡Juancito, pero ¿por qué me ha lanzado por las de nieve? ¿Qué estás haciendo? Es que pensé que era lo mejor, porque en un día como este es un montón de calor. Ah, bueno, eso es verdad, ¿eh? Hermanito, ¿cuántos grados hace? Pues, ¿qué temperatura hace hoy? ¡Hace mucho calor! Pues sí, hay 31 grados, güey, me estoy muriendo. 31 grados. No, es el que me ha dicho 31 grados, ¿eh? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Acá, no? ¿O en otro lugar? ¿La capital? En el móvil. En el móvil pone eso, en Google. Porque tú le preguntas a Google. Bueno, yo le pregunto a Siri, que es la de iPhone. Yo le pregunto, oye Siri, ¿qué temperatura hace? Y me contesta, ¿eh? Eh, bueno, Siri, mejor que el 60 de Google, creo. Bueno, pues, Juancito, nosotros justo veníamos de allí... No, es de broma, hermanito. Justo venía yo de allí y me he encontrado un diamante. Es mi día de suerte, no lo habrás soltado tú, ¿no? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, ¡dentro vídeo! Eh, tal vez se me cayó porque mirad que tengo diamantes. Oye, ¿y por qué tienes tanto dinero? Es que es escrito porque veo que tal vez no sé. Yo le robé por la noche. Ah, ¿le robaste? Ah, vale. Oye, pues Juancito, nos podías dejar ahora a nosotros robar, ¿no? En plan esta noche en vez de tú, ¿no? Y nos podías dejar tu casa. Oye, por cierto, nosotros que estamos buscando una casa para vivir. ¿Por qué no viven aquí conmigo? Ah, pues sí. Bien, oye, eso digo yo. ¿Tú vas a dormir en el suelo? Porque la cama esta es mía. Venga, hermanito, hasta ahí un suelo cómodo. Vale, perfecto. Bueno, pero todavía no vamos a dormir. ¿Qué de día? Oye, pues Juancito, nosotros vamos a ir a la casa del vecino que nos vamos a intentar hacer amigos suyos. Yo nunca los conocí, solamente sé que vivo aquí. Ah, pues escóndete, escóndete, Juancito. Escóndete, venga. Sí, sí, sí. Hermanito, trata bien a este vecino, ¿eh? Que siempre en todos los vídeos los tratan mal. ¿Qué? Ahora es lo que pienso. ¡Ah, hermanito! ¡Ah, quema, quema! ¡Sopla! ¡Hermanito! ¡Soplame, sóplame! ¡Soplame! Hermanito, pero no me chupes. Hermanito, puerco. ¡Estoy hablando, me lo pongo! ¡Ah, es que me diste con la lengua! Ni que... Bueno, te iba a decir ni que fuera un gato, pero sí. Hermanito, mira. ¡Una ovejita pequeña! Oye, como que estamos ignorando al vecino. ¡Ah, es verdad! ¡Hola, buenas! Oye, ¿tú qué eres? ¿Un militar? ¿Un guerrero? ¿Un aventurero? No, soy... Sí, aventurero. Me dedico a buscar tesoro. ¡Ah, oye, perdona porque es que están cayendo bolas de nieve del cielo! No sé el por qué. Ah, sí, es que ni va mucho en este vecino. Oye, y ese ruido... ¿Escuchado como si se escuchara un cargador de móvil? Sonaba raro, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Viene de aquí dentro, ¿eh? ¡No he escuchado, no he escuchado! A ver. Hola. ¿Qué hay aquí? ¿Hermanito, qué estás haciendo? No sé. Nada. ¿Tú vas a hacer en mi casa? Tiro para allá. ¿Estás viendo la casa? Bueno, vecino, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Ale, la ovejita sexy. Acabamos de venir a este vecindario porque estamos buscando gente para dar dinero. ¿Verdad? Para entrar en un sorteo. Lo único que tienes que hacer, ¿vale? Para ganar el sorteo de un millón de diamantes, tienes que comprar lotería. Y cada lotería vale 10 diamantes. Si ganas, te llamamos. Hermanito, para de saltar. A ver, espérame. ¡Hala! Hermanito, hermanito, podemos vender loterías falsas. Y ganamos dinero. Bueno, sí, a ver. Te la compro a 5 diamantes. No, vale 10 diamantes cada boleto. Y si quieres más de uno, pues tienes que pagar más. Yo más de 5 no te voy a dar. Así que te jodas. Más de 5. Bueno, venga. Te damos un boleto por 5 diamantes. Toma. Aquí tienes el boleto, ¿vale? Te apuntamos, de todos modos. Muchas gracias. Vale, bien. Bueno, pues chao. Que tenga un buen día. ¿Cómo se llamaba usted para apuntarlo en nombre de la lotería? Albertito. Venga, Albertito. Pues adiós. Hermanito, vámonos rápido. Que acabo de estafar 5 diamantes al vecino. Diciéndole que era la lotería. Madre mía. Vamos a contárselo a Juansito. ¿Juansito? ¿Y dónde? Vamos a... Eh, eh, Juansito. Que queríamos decirte una cosa. Te estábamos buscando. Que... Mira. Hemos vendido una lotería al vecino por 5 diamantes. Y le hemos estafado. Porque no vendemos lotería. Le da un mapa. ¿Qué puedo hacer para ayudarles con eso? Pues podríamos hacer un negocio para vender lotería. Podríamos conseguir papeles. Vale, que creo que se craften. Yo tengo papeles. Yo tengo papeles. Ah, ¿sí? ¿Eso qué son? ¿Los papeles que utilizas para limpiarte el culo? ¿Qué? Marrano. ¿Quieres darnos el papel lleno de caca? Oye, que eso huele mal. No, no, no. A ver, dame los papeles. ¿Qué no es eso? Son papeles. Mira, están limpios. A ver. A ver. ¡Hermanito! No tiene un trozo de caca, pero tiene un trozo de moco. ¡Hermanito! ¡Ah! ¡Que tiene un moco! Pero, Juansito, ¿cómo vamos a vender una lotería con un moco pegado verde tuyo? ¿Eh? Quítaselos, anda. Quítaselos porque vaya asco. De verdad, ¿eh? Venga. Ahí. Quítale el moco. Listo. Ya me los comí. A ver. Es que te los comiste encima. Será más raro. Es que soy un niño pequeño de 8 años. ¡Que ahora hay dos mocos! Juansito, me voy a enfadar contigo, ¿eh? Quítale los dos mocos esos. Y como no lo hagan, lo tiro a la lava. Oye, ¿y esta poción? ¡Hermanito! ¡Hala! ¿Desde cuándo tienes esta poción de miel? No sé. Oye, pues podríamos venderla también. ¿Qué está? Señor Alicia, lo limpie. A ver, dame. A ver. Tan limpio, si es verdad. Vale. 11 loterías que podemos vender cada una a 5 diamantes. Es decir, tenemos en total 55 diamantes que podemos ganar vendiendo esta lotería. Aunque podríamos subirla de precio a 10 diamantes. ¡Ojo! Dale, dale, está piola, está piola. Vosotros, ¿cómo lo veis? Aunque tengo una idea. ¿Y si hacemos que el vecino gane la lotería? Le decimos de que ha ganado... Hermanito, ¿tú cuántos diamantes tienes? ¿Me los puedes dar todos para ahora contarte lo que quiero hacer? Tranquilo, que no me los voy a quedar. Vale. Tengo una idea, ¿vale? Oye, ¿de dónde has sacado 64 diamantes? ¿Qué? Espera. ¿Qué haces? ¿Qué haces tengo oveja mirándome? No la mates, ¿eh, Juancito? No, no la voy a matar. Acordate que yo no mato ovejas. Sí, claro. Sí, eso decías tú en anterior el vídeo y me ha tastado una y te la comiste. Bueno, vamos a olvidar eso y ya está. Bueno, pues tengo una idea. Mira, que vosotros pensáis que lo más inteligente sería, pues, con esos 5 diamantes que nos ha dado, pues, estafarle y ya no... Pues ya está, pues ya haber ganado esos 5 diamantes. Pero tengo una idea. ¿Y si le hacemos pensar que ha ganado la lotería para que así compre mucha más lotería y le volvemos a estafar, pero mucho más? En plan, con mucho más dinero. Sí, 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 sí. Me gusta ese día. ¿Lo entiendes, hermanito Serpen? No entiendo ni jota, pero bueno. Hermanito, básicamente, hacerle pensar que ha ganado la lotería para que así compre más y estafar de diamantes. Ah, ya, ya, ya. Vamos a hablar con él. Pero, ¿qué haces? Oye, esos bloques de diamantes... Es que le tapo la lava. Esos bloques de diamantes. ¿Dónde los consiguió, Bansito? Pícalo, hermanito Serpen, que nos sirve para la lotería. Los conseguí picando. Venga, venga, los conseguí picando de acá. De la piscina. Ah, de la piscina los robaste. Anda, madre mía. Sí, los rompo todo. Eh, hola, vecino, ¿qué tal? ¡Enhorabuena! ¡Has ganado la lotería! ¡Has ganado 64 diamantes! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Venga, apágame. Esto es un carac. Oye, pues escucha una cosa. Eh, has ganado 64 diamantes. Y esto es porque es la lotería más mala que has comprado, que solo vale 5 diamantes. Si hubieras comprado la lotería de 30 diamantes cada una, ¿vale? Hubieras ganado la increíble cantidad de un millón de diamantes. Vale. Mira. No me interesa. ¿Es como? ¿Cómo que no te interesa? ¿Cómo que no te interesa? ¿Cómo que no te interesa? Eso, eso. ¿Será feo? ¿Cómo que no te interesa? ¿Será feo? ¿Qué has ganado la lotería? Deberías de comprar más. Exacto. ¿Qué pasa? Mejor que tienes la oportunidad de tu vida. Escucha, callaros que no escucho al vecino este feo. Dime. Escucha, mejor pájaro en mano que 100 volando. ¿Pero qué pájaro? ¿Pero qué pájaro? ¿Si no te vamos a dar un pájaro? Es un refrán, tío. Cultura general. ¿Eso qué es? Hermenito, ¿qué es un refrán? ¿Tú qué sabes de esto? No sé. No, no sabes. Es como un dicho. ¿Un dicho? Es como un dicho. ¿Del dicho al hecho hay un estrecho? Es como una cosa así, como un dicho. Ah, vale, vale, vale. Te doy el ejemplo. Mucho texto. Bueno, pues nada. Vecino. Que creo que ha ganado los diamantes, pero tienes que ir a... A solicitarlos al Banco de España. Vale. Venga. Pues chao. ¿El qué? No, no, para nada. Le vamos a limpiar los cofres nada más. No, ¿qué dices? ¿Cómo? No le hagas caso a Juancito que tiene ocho años. Tiene ocho años. No, 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 no. Estoy en lo mal. Bueno, pues ve al Banco de España y pregunta. Que seguro que con el papel S te dan la lotería. Felicidades, ¿eh? Chao. Venga. No se te vea muy emocionado, ¿eh, vecino? Es que soy millonario, ¿sabes? Tampoco me importa mucho. Ah, bueno. Bueno, pues adiós. Chao. Rápido que se hace de noche y cierra. Adiós. Sí, sí, venga. Hermanito. Hermanito. ¿Dónde está mi hermanito? Hermanito. Ah, que está robando ya. Se fue por arriba. Madre mía, será rápido. Hermanito, pero déjame robar a mí también. Venga, rápido, rápido. Vamos a llevarnos los sulkers antes de que venga el vecino. Que puede venir en cualquier momento. Además, menos mal que el sitio este está a cinco minutos de aquí. Así que va a tardar cinco minutos. ¡Hala, me asustaste! Vale. Pero le podemos explotar. Sí, pero ¿por qué le vamos a explotar? ¿Qué nos ha hecho? ¿No nos ha hecho nada? Porque me cae mal. Me pegó y me rompió un poco la casa ahora. Ah, es verdad. Eso lo vi yo, ¿eh? Le rompió la casa. Sí. Madre mía, que... Bueno, entonces te lo rompo un poco nomás. ¡Un poco, no tanto! Pero eso digo yo. A ver. Pero un poquito, madre mía. Y todavía no. Bueno, ¿le explotan? Todavía no le rompan nada. No seas malo. Que encima tenemos que romper por aquí el oro y el diamante. Que si lo explotan lo perdemos. ¿Verdad o no? Dame manzana, dame manzana, dame manzana, dame manzana. Toma, toma, toma. Mira, yo tengo una flor, ¿eh? Muy bonita, la verdad. Venga, la voy a guardar de aquí. ¿Y quieres que me comas una flor o qué? ¿Que la puedo usar? ¿Para qué? ¿Para qué la quieres tú? Una flor para una flor. Pero si tú no tienes novia ni tienes el amor de nadie. ¿Por qué quieres una flor? Yo se le voy a regalar a mi novia. Por eso, pero si me la das consigo en tuyo. ¿Qué dices? Mi amor solo lo tiene la ovejita Pau. Nadie más. Así que tú fuera, ¿eh? Venga. Además, tienes ocho años. ¿Qué haces buscando novios? Es que de verdad, ¿eh? Madre mía, los niños hoy en día. ¡Eh, eh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Que se está quemando la casa y encima hay un zombie! ¡No, no, no, no! ¡Matarlo, matarlo, matarlo! ¡Aprovecha el bug! ¡Explota, explota, explota! ¡Eh! ¿Pero qué estás haciendo, Juancito? ¿Te estás pasando? A ver, vamos a ver qué... ¡Puedearme! ¡Eh! ¡Esperad, esperad! ¡Que hay un libro! ¡Que hay un libro! A ver, voy a leerlo. A ver qué pone. A ver. Voy a leerlo, a ver qué pone. ¡Eh, eh! Está cerrado el libro, hermanito. ¿Puedes intentar abrir? ¿Puedes intentar abrir este libro, hermanito? ¿Suerpen? ¡Eh! ¡Que me están quemando! No sé quién ha sido. A ver, pásamelo. ¡Espiloto! No, no puedo abrirlo. Estoy de los corazones. Oye, se va a caer ya, Juancito. Juancito, ¿dónde estás? Acá. Baja. ¡Pía arriba tuyo! Baja. ¡Cara de huevo! ¿Dónde estás? Acá. Creo que he escuchado al vecino. Vale, rápido. Tenemos que salir por aquí. Mucho cuidado. A ver. Vale, está ahí abajo. Vale. Vale, en medio parco. ¿Cómo nos tiramos ahora? Toma, toma, toma. Eh, Juancito, ¿qué parte de que nos pelotes? Todavía no se ha entendido. Párate ya. Toma, toma. Espérate, espérate. Mi casa. ¿Qué le ha pasado a mi casa? Escóndelo, escóndelo. No, no me puedo tirar. Que tengo dos corazones. Ala, ya me dio. ¡Ay, no! Eh, hola, vecino. ¿Esto qué es? Eh... Me ha dicho en el banco que se lo tenía la falsa. Eh, no, no, que no ha descubierto. Rápido, matemos al vecino. No, que no ha descubierto dos faldas. Vale, rápido, lo tiramos. Vale, bien. Bueno, menos mal. ¡Hala, ok! Eh... ¡Te has tirado! ¡Pum! Gracias a Juancito, cuidado. A ver. Vamos a llevarnos lo que hay en el cofre, ¿vale? Rápido. Antes de que el vecino ese reaparezca otra vez y vaya a la policía y lo cuente todo. Vale, hermanito, ¿me puedes dar una espada? ¿De qué me has robado el cofre ese que te había dado? Bueno, no te lo había dado a ti. Me lo has robado tú. Vale, ven que te voy a contar una cosa. Juancito, ven. Oye, ¿cómo has subido tan rápido? ¿Qué? ¿Qué pasa? Con alas. A ver. Me voy a llevar esto, me voy a llevar esto, esto. Vale, los diamantes. La espada esta que necesito aquí. Vale, bien. Hermanito, coge la caña de pescar para que pesque a ver si pesca salta. A los pescadores. Eso, eso. Vale. Estoy viendo que tengo dinamita, pero yo creo que no deberíamos de explotar la casa porque creo que el vecino es muy mala onda, ¿eh? Exacto. Sí, güey. ¿Vosotros qué veis entonces? ¿La explotamos o no la explotamos? A mí me encanta explotar, así que yo apoyo todo lo que tenga que ver con explosiones. Venga, pues vamos a hacer una cosa. ¡Pum! 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 Escucha, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos a la casa a dormir, ¿vale? Y mañana por la mañana, dependiendo de ver cómo reacciona el vecino, vemos a ver si le explotamos o no. Venga, ponte ala. Vale. Venga, nos tiramos. ¡Vamos! Oye, que hace un cofre arriba de tu casa. Ala. ¿Dónde? Oye, ¿y este cerdo? ¿De quién es este cerdo? Juansito. No sé, güey. Eh, no sé. Bueno, pues cierra. No sé. Cierra, vamos. Pero, pero, camino, no me echen. Venga, ahí entra. ¡Éntrate! ¡Este cofre! ¿Este cofre estáis hablando? Ese cofre, a ver. Sí. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Juansito! ¡Toda tu riqueza! ¡Se la robamos! ¡Eh, manito! ¡Rápido! ¡Se la robó! Juansito, hasta que tengas 18 años no te vamos a dar todo ese dinero, porque ese dinero te lo puedes gastar en cosas malas. Así que dentro de 10 años... No me lo voy a gastar. No. Dentro de 10 años nos avisas y te damos el dinero, ¿vale? Venga. Aunque seguramente... ¿Pero cómo te voy a...? ¿Cómo? Vete a dormir. Que te vayas a dormir. Vete a dormir, vete a dormir. ¡Para salir en cama! Que te vayas a dormir. No, yo quiero dormir aquí. Hermanito, duerme conmigo, que te quiero contar una cosa. Que se adormen juntos. Que duerma, que no vamos a dormir juntos. Hermanito, ahora que está durmiendo. Y si... En realidad lo de darle estas cosas cuando tenga 18 años era mentira, no lo gastamos, ¿vale? Vale. Venga, vamos a dormir. ¡Eh! ¡Hermanito! ¡Un ladrón! Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¡Ah! Entrando a una propiedad privada sin permiso. ¿Eh? ¿Tú? Pero, 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 ¿qué te pasa con...? Pero, ¿y no habla? No, tampoco. No me digáis que se le comió la lingualidad. Mi dinero, ¿eh? Mi dinero, quiero mi dinero. Ah, ahora habla, ¿no? Para eso no sé, no. Para pedir tu dinero. ¿Qué dinero? ¿Será? Bueno, mira, toma los diamantes del boleto. Ahí tienes. ¿Vale? ¿Vale? Mira mi casa. ¿Lo habéis destruido? Pero que eso no lo hemos hecho nosotros. Que está bonita encima. No le ha pasado nada. Eso se reforma rápido. ¿Qué haces en mi casa? Hermanito. Hermanito, voy a subir yo también. ¡No! Yo me he pasado, creo. Hermanito. Sí, mataste. Hermanito, no. ¡Qué mal! Espérate. Que voy a buscar enderpearl. Vale, rápido, rápido. Voy a picar esto. Hermanito, espérame. Que voy para allá. Vale, tiro el enderpearl. A ver si llego bien, hermanito. Tendré buena puntería. A ver. No. No, hermanito. Qué mal. Pero tú cómo tienes tan buena puntería. Hermanito. He llegado. Vamos. A la tercera va la vencida. Vale. Tengo una idea, hermanito. Como el vecino ya sí que nos cae mal. Vamos a vender lotería falsa en otro sitio. Tío, vamos a explotar lo que queda de casa. Hermanito. ¡Vámonos! ¡Vamos de aquí! ¡Ven junto a tú bien! ¡Ven junto a tú bien el vecino! ¡No, que nos siga el vecino! ¡Rápido, vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos!